Racismo. Racismo es miedo, es odio, negación, incomprensión. Muchas veces nos chocamos con otra gente, con otras culturas, que tienen diferente color de piel, diferentes ideas, otras religiones, que nos parecen peor que los nuestros. Nosotros queremos cambiar eso. Queremos utilizar comprensión y respeto, igualdad, amor y alegría. Gracias. ¡Fuera! 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 ¿Pero qué has hecho yo? ¡Fuera! 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 ¡No puedo vivir así! ¡Ojalá esto acabe! Quiero que se me reflete. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Me gustaría que me comprendiera. ¡No es justo! ¡Alfaltad de justicia! ¡Me necesita igualdad! ¡Hace falta respeto!